Con una ampliación de 31 días que inicia el 1 de marzo y finaliza el 31 de ese mismo mes, las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre dieron a conocer el Censo de Certificación de los Transportistas para que todos tengan la oportunidad de sacar el documento que dicha institución solicita. Consideramos que vamos a prorrogar a partir del día de mañana, 1 de marzo, la inscripción en el Censo del Transporte Público de Personas hasta el 31 de marzo del presente año. Es decir, abrimos el Censo nuevamente por un mes más, pero de manera condicionada, porque no es abierto como han estado compareciendo actualmente a inscribirse en el Censo. ¿Qué quiero explicar con esto? El sistema de transporte y los empresarios del transporte tienen que saber que para poderse censar en el mes de marzo tienen que comparecer a la oficina a sacar una cita que electrónicamente les va a ser otorgada, porque nuestro gerente de tecnología y todo su equipo de respaldo técnico han implementado un sistema de cita electrónica. El comisionado agregó que la decisión fue tomada por un análisis sencillo, ya que en Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa hubo poco tiempo para realizar el censo a los transportistas de esa zona. Hemos recibido reiteradas solicitudes por escrito de todas las modalidades del transporte que ellos necesitan una prórroga del censo que se está terminando el día de hoy en su primera etapa. Nosotros como instituto, de manera responsable, hemos analizado las peticiones que nos han llegado, hemos hablado con las personas como a mi derecha el ingeniero Juan Álex García, que él es el gerente de tecnología del Instituto Hondureño del Transporte, uno de los principales responsables del desarrollo de inscripción en el Censo Nacional de Transporte. A mi izquierda está el abogado Denny Gallegos, nuestro secretario general, que es parte del apoyo y del equipo de la asesoría legal y administrativa en el desarrollo de este tipo de procesos de inscripción. Yo sí llamo a mis compañeros transportistas a que asistan a las instituciones del Instituto a censar sus unidades y de esta manera identificar lo que anda legal y lo que anda ilegal y lo que van a tener que hacer ellos para reorganizar lo que es el transporte vehicular en todas sus modalidades, taxis, buses, camiones de carga, interurbanos, urbanos, en todas sus modalidades para de esta manera poder limpiar y dar un transporte más eficiente, seguro y confiable para la población usuaria. Zacapa confirmó que bajo los criterios técnicos, legales y ejecutivos, el plazo extendido vendrá a tener un mayor control y hasta la fecha son 22.500 unidades las que han sido censadas y con esto esperan llegar a los 30.000. Daniel O'Kelí, Televisión Nacional de Honduras.